Entonces les contamos que un motociclista murió y su acompañante resultó herido al ser impactado por una camioneta en Puerto Viejo. La policía investiga el caso mientras que el conductor de la camioneta fue detenido. Una persona fallecida y un herido fue el saldo de un accidente de tránsito entre una moto y una camioneta. El hecho se registró en la calle 15 de Abril y San Eduardo, en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Los heridos quedaron en el piso por varios minutos. El conductor de la camioneta quedó detenido. Nosotros llegamos al lugar del accidente, estabilizamos a los dos heridos. El posterior fueron trasladados por la ambulancia del MSP y el último, ahorita, fue trasladado por un patrullero de la policía. Según las primeras investigaciones, uno de los heridos falleció en el hospital Verde y Ceballos y se dedicaba a la venta de muebles en Triciclo. Bomberos, CTE y Policía Nacional acudieron a este lugar para investigar el hecho. Sí, se encuentra ya detenido, seguimos los vehículos causantes del accidente y las motocicletas, los vehículos involucrados también ya se encuentran detenidos. El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Manta. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.